Debido a las afectaciones que se han presentado en el municipio de Minatitlán por las constantes precipitaciones registradas en las últimas horas, el Consejo Municipal de Protección Civil, encabezado por el alcalde Héctor Damián Chen Barragán, sesionó con el objetivo de reforzar las acciones y brindar atención inmediata a la ciudadanía para garantizar su integridad física. El Consejo Municipal de Protección Civil emitió la alerta ante un inminente golpe de agua que afectaría a más de 163 comunidades de la zona rural, entre ellas las ubicadas cerca del río Coachapa y del río Coatzacoalcos, mientras que en el área urbana, las colonias ubicadas en las zonas bajas como el Playón Sur, Palmar, Guayacanal, Ampliación del Palmar, Gravera, Nueva Esperanza, La Bomba y Guadalupana. Como ayuntamiento ya hicimos presencia de la mano con las autoridades militares, la 29A zona militar está en su plan DN3 desde el día de ayer, haciendo presencia en las colonias que están afectadas, apoyando a los ciudadanos a sacar sus bienes, sus artículos. El exhorto a los ciudadanos es que ya empecemos a evacuar. Nosotros, como ayuntamiento y los integrantes del Consejo de Protección Civil, estaremos desplegando todo el apoyo para que podamos realizar esa actividad. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Joel Iván Montejo Hernández, informó que ya se tiene activado el refugio temporal del Salón Chilapeño, así como el del Madangola, donde el sector salud lleva a cabo la fumigación correspondiente para que el inmueble se encuentre en condiciones óptimas de recibir a las familias afectadas. Ya tenemos activado el refugio temporal, como bien lo dijimos ayer. El Salón Chilapeño en la Colonia Obrera, calle Díaz Mirón. Ya por ahí hablamos con el sector salud, también para ver la posibilidad de activar el de la gravera, el Madangola, el día de hoy, para hacer lo propio, sanear el embusio temporal ese y que le den el visto bueno. Hasta ahorita no tengo ningún refugiado. La persona, la familia que sacamos de ayer la tenemos ahí en la base de protección civil, en bomberos, ahí están. Ahí se le está la propuesta. Para estas acciones implementadas por el gobierno municipal, se coadyuva con todas las corporaciones que involucra a la Secretaría de Marina, Armada de México y Ejército Mexicano, así como con las distintas dependencias para proteger el patrimonio e integridad física de la ciudadanía. También el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Delegación 17, destacamentada en Coatzacoalcos, aplica el Plan Tajín en apoyo a la seguridad de la personas afectadas.